Hola amigas, espero que se encuentren pero muy muy bien. Bienvenidas a una parashat más aquí, a Viviendo con Emuná. Queridas amigas, en la parashat de esta semana hay un versículo donde dice que Shimon y Levi sugirieron matar sin más a su hermano Yosef. Pero el hermano mayor, Rubén, sugirió arrojarlo a un pozo y dejar su destino librado a la providencia divina. El pozo, el pozo que escogieron estaba seco y lleno de serpientes y escorpiones. Dejabor rec enbomayim. Esto significa que el pozo estaba vacío de agua. Pues bien, aquí el pozo representa la mente humana y el agua representa la Torah. Y pues así, este incidente nos muestra que la forma más segura de mantener nuestra mente libre de serpientes y escorpiones o bien de nociones negativas y destructivas es asegurarnos de que esta siempre, siempre se encuentre llena de puro contenido relacionado con la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah de nuestro Rey Todopoderoso Hashem es perfecta y restaura el alma. También hay otro versículo que dice que cuando Rubén oyó a los hermanos que querían matar a Yosef por envidia, lo libró de sus manos y dijo, no lo heriremos de muerte. Les dijo que no derramaran sangre y que lo aventaran en un pozo, que era un pozo que estaba en el desierto, pero que no pusieran la mano sobre él. Y esto solo lo dijo para librarlo de sus manos. ¿A fin de qué? A fin de devolverlo a su padre. Queridas amigas, vemos que este gesto tan importante de Rubén le acarrea bendiciones de parte de Hashem y le otorga muchas riquezas en este mundo y en el venidero. Si por el contrario hubieran llegado a matarlo a su hermano, a Yosef, pues toda la responsabilidad hubiera recaído sobre Rubén, ya que era el pirumogénito. Y aquí viene Rachi y nos dice que el gran gesto de parte de Rubén trajo la alegría y la complacencia del Ruach Hakodesh, el espíritu de pureza, con el cual adquiere también su asistencia. Y también vemos en esta parasha que Yosef soñó un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron. Pues bien, los sueños son un regalo de Hashem y a través de ellos los manda mensajes, manda mensajes a sus hijos. Hay sueños positivos que son comunicados por ángeles y generalmente estos ocurren a la madrugada. Los negativos son mensajes de demonios y ocurren después de la medianoche. Vemos que el sueño de Yosef fue un aviso de lo que le ocurriría en el futuro. El mensaje es que sería el rey de Egipto y de que sus hermanos se inclinarían ante la investidura del gran poder que llegaría a tener en ese lugar. Shabbat shalom y feliz januta. Pues a Hashem que todos los rehenes vuelvan sanos y salvos a casas cuanto antes. Que Hashem les dé fortaleza física y mental. ¿Para qué? Para sobrevivir este infierno. Y que Hashem proteja a nuestros soldados que están dispuestos a dar sus vidas por nosotros. Pues a Hashem que todos los heridos se curen y que no sufran. Que todas las familias destrozadas encuentren consuelo. Que todos los asesinados descansen en paz eterna y tengan elevaciones de sus almas pero muy altas. Y que nuestros dirigentes tengan ayuda divina al momento de tomar decisiones. Y que los liberados puedan de alguna forma sobreponerse a los tormentos y las torturas que sufrieron. Y que puedan seguir adelante con sus vidas, con salud, buena salud física y mental. Que nuestros médicos y nuestras enfermeras reciban ayuda divina para curar el cuerpo y el alma de todas las víctimas. Shabbat shalom. Shabbat shalom.